Devocional ser semejante a Jesús 4 de febrero, titulado La Palabra de Dios es la Suprema Autoridad. Y Samuel dijo, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22 La Palabra del Señor debe obedecerse sin discusión. Debe ser la autoridad suprema en nuestra vida. Saúl se apartó del mandamiento expreso del Señor, y trató de acallar los remordimientos de la conciencia, convenciéndose a sí mismo de que el Señor aceptaría su sacrificio y pasaría por alto su desobediencia. Cuando el profeta Samuel vino para encontrarlo, Saúl actuó como si se considerara un hombre recto y exclamó, Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. 1 Samuel 15, 13 Pero las muestras inconfundibles de su desobediencia eran tan palpables, que su afirmación de obediencia tenía poco peso. Samuel entonces dijo, Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, De Amalep los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. 1 Samuel 15, 14, 15 Y Samuel dijo, La palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15, 22 y 23 La palabra de Dios debe ser de autoridad suprema. Dice el Señor, No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89, 34 Dios no podría cambiar un ápice de su ley sin dejar de ser supremo. La gente no puede torcer la ley de Dios para adaptarla a sus ideas y fallando en comprometerse en estar en armonía con ella. Traspasan sus mandamientos y violan sus preceptos. Demasiado tarde va a aprender el mundo que no puede juzgar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios lo juzgará. Ojalá que cada uno considere cuán necio y malvado es contender con Dios. Ojalá que dejen de oponer su voluntad contra la voluntad del infinito. Además, los que se oponen a Dios aprenderán que al hacerlo así, han abandonado la única senda que conduce a la santidad, la felicidad y el cielo. Oremos, amado Padre Celestial, gracias porque tú nos hablas palabras de salvación, que la obediencia a tu santa ley de amor es la senda al cielo. Señor, bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén.